¿Qué tal? ¿Cómo están? Piltrafa de nuevo en el canal de Piltrafa trayendo el tercer episodio de Outlast. Episodio en donde conocemos al padre Martin, una pintoresca figura que nos va a dar muchos tips que no nos van a llevar a ningún lado, y a los gemelos, unos compañeros que van a tratar de asesinarlos durante el resto del trayecto del juego. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Aparecen? ¿No aparecen? Lo único que tenemos con certeza es que he tenido que censurar algunas partes del juego porque todo se va al diablo. ¡Vamos allá! Para no perderse ningún video, recuerden pasar por el canal de YouTube, suscribirse y darle a la campana. Es gratis y no se van a arrepentir. Entonces, las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Así no va a ser tan sencillo, ¿no? Bien, acá también. ¿Esto qué es? Bueno, ahí hay un colchoncito medio como que... Ah, un par más. Un fiambre colgando del techo. ¿La puerta la puedo abrir? Con violencia, muy bien. Gracias por la pila. Vendría muy bien. ¿Qué hay? Esto es uno, ¿no? Ah, bueno, pero... Bien, 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 bien. ¿Qué es eso? ¡Uy, la mierda! Y viene para acá. Y viene para acá. No, no, esto no es un escondite. ¡Ay, la cagué! Esos son los escondites. No me digas. No me digas, 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 no me digas. Voy a abrir ese. ¡Woo! ¡Mecánicas, bitch! Está rápido, está rápido, está rápido, está rápido. Tengo acá... Acá no tengo en un culo donde meterme, acá. Vine para acá, vine para acá. Me estoy viendo sin batería. Entra y se ha derecho. Anda a ver el botón. ¿Quién tocó el botón? Oh, por Dios, qué botón que brilla. Qué lindo. Anda al botón, anda al botón. Anda al botón. Anda al botón. Eso, eso. No, 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 no. No sé por dónde ir. Voy a dar una vuelta a mí y me voy a meter en un locker. Porque es lo único que se me ocurre. Me tengo sin batería, me tengo sin batería, me tengo sin batería. ¡Métete, métete rápido! ¿Listo? No sabes dónde estoy. Hay muchos lockers. Es muy confuso, es muy confuso todo. Yo lo entrego. Ahí abrí uno. ¿Me podrá abrir el mío? Ah, bueno, pero vos ya sos limitadísimo. O sea, hay 10 lockers. Abrí más de uno. ¿No? Digo. Bueno, a ver. Me quedan cuatro pilas. Se van demasiado rápido las pilas. Es la idea de filtrar falla, ya lo sé. ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está. Métete de nuevo. Qué raro que no hayan hecho que abro un locker y ya había un cadáver adentro. Me pego el susto y además me cagan a palo. Ah, tomate. Pero tomate la para el otro lado. Eso. Y ahora salí derecho. Básicamente, dejame la derecha a mí. A ver. ¿A dónde fue? Acá, ¿no? ¿A dónde culo fuiste? ¿Qué es esto? No sé dónde estoy, eh. Pero encontré una pila. Metete. Bien, tenemos cinco pilas. Y se me está por acabar la quinta, de hecho. Creo que viene para acá. O la estoy flasheando. Entonces, activamos las dos bombas de gas. ¡Ejá! Y... ¿Está acá nomás? No, está al otro lado. Activamos las bombas de gas. Ahora falta el interruptor, en teoría. Nada más. Creo que sí. Creo que soy el interruptor. Bien. Vamos a la una. A las dos. A las tres. Listo. Munición. ¿Qué carajo es esto? Venga. Boludeces. Mierda. Nada. Listo. Bien. Pero no activé una chota. ¿A dónde va esto? Electric room. Vamos. Vamos. Vamos a abrir despacito. Muy bien. Permiso. ¿Vengo a subir esto? Listo. Se supone que hay electricidad. ¿Por qué mierda? Yo sigo acá en penumbra. Bueno. Vamos a salir. Vamos a salir. A ver. Acá hay otra pila. Gracias. Pero asomate, culo. Listo. ¿Él puede saltar? Uy, sí. Sí, sí puede. Sí puede. ¿Listo? Acá no hay nadie. ¿Me crees y te digo que no hay nadie? Abrí el otro. Y tomate el palo. Muy bien. Claramente entraste. Pensaste que había alguien. Hay dos lockers. Abriste uno. Y eso fue suficiente para asumir que no hay nadie. Bien. No voy a costear esa lógica. En absoluto. Estoy quedando sin pilas. Excelente. ¿Pero qué pilas de mierda usa? ¿Cómo se pueden agotar tan rápido? Qué sé yo. Vamos a salir. Nos asomamos. Allá se va. Bien. Oh, dale, dale, dale. No vengas, no vengas, no vengas. Recarga. Bien, bien. Vamos para allá. A ver, a ver. Que no esté quedando la vuelta, por favor. ¡Wow! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Andate, andate. Andate, andate lejos. No a la mierda. Estoy siendo gentil. Andate lejos. Vos verás, yo necesito avanzar. Y con vos ahí. Complicado. Bien. Estamos de vuelta en un lugar de culo. Esto está cerrado. Esto está abierto. Ah, acá tenemos una cantidad de nada con lo que podemos interactuar. ¿Por qué ni nada yo vendría acá? Digo, no, el juego. Esto yo lo puedo... Ah, tengo que dar la vuelta por ahí. Bien. Uy. Mierda, mierda. Mirá. Es si... Ah, si por ahí no corría no me veía. No, no. Salí, salí. O sea, avanzás, avanzás muy al frente. Listo, listo, listo. Vámonos. Vámonos. Supongamos que sea donde voy. Bien, yo vine por acá. Tenía que apretar el botón, ¿no? Tenía que apretar el botón. ¿Dónde? ¿Dónde? No, por acá. Listo. De acá, por acá. Listo. Y ahora subo. Bien. Bien. Bien las bolas. ¿Y la luz? Oh, jodeme. Me faltó un botón. Vuelve a poner en marcha el generador. La puta madre, me faltó el botón. Un botón me faltó nada más. Bueno, bien. Vamos de nuevo al sótano. Lo bueno es que no llega hasta acá. ¿No? Creo que no. Bien. No, hasta acá no llega. Descarguemos. El momento de recarga, todo en la oscuridad. Hay algo muy cerca. Porque el sonido me está dejando sordo. Corre, corre, corre. Adiós, soquete. Tómatela, tómatela, tómatela. Subí, subí. Abrí la puerta. Hacé la pija. Listo. ¡Wow! ¡Culo! ¿Qué era eso? Ahí es agua. Bien, bien. Bien, bien. Seguridad está allá al fondo. Che, todos vamos a omitir el hecho de que el gigante que me tiró del segundo piso no lo volví a ver, ¿no? Sigue todo igual, ¿no? No me tengo que preocupar de esto. No. Hay un monitor acá. Ah, hicieron posta seguridad. Bueno. Igual creo que ya estaba, sí, cuando me vino a buscar, ¿no? A ver, activa, activa. Pero el culo de Dios, ¿quién es? Perfecto. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Okay. Will you see it? Can you? Our lord, the wall rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. And all doors will open before you. Nadie va a preguntar qué carajo me inyectó, ¿no? Listo. Siempre dura, duda mía nomás, ¿viste? Está empezando a tener un parecido al fear. Esa escena, por lo menos. Bueno, segunda vez que quedo inconsciente. Segunda vez que me encuentro con él. Pasa todo lo malo, evidentemente. Que es cuando me cruzo con nuestro caballero de fina pelada. Ojalá haya sido eso. Ojalá. Solución fisiológica, listo. Mejor de los sentidos, no. Y es probable que haya sido así un menjunje de meo de todos los que residen acá y mierda en descomposición. Y probablemente tenga una infección generalizada que nunca voy a salir acá adentro. Pero no importa. Recuerda que solo se añadirán notas a tu biblioteca. Sí, a tu libreta, no biblioteca. Qué forro. Cuando la cámara esté prendida. Ok. ¿Y cuál es la nota? Ya se me hace levantar la cámara y se me cual es. La celda del Padre Martin. Ah, es el cura que yo vi. Bueno, el cura que yo vi. El cura que me vio a mí. Porque evidentemente la doble se quedé inconsciente y me vino a ver él. El Padre Martin, el cura. Me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Ok. Creo que voy a ser testigo de no sé qué edad de olla que intenta. Así que bolude. El Dr. Wernick está metido de lleno en lo que fuera que salió mal. Pero murió hace más de 10 años. Descansen, pases el mensaje que te ensangren en la pared. Ok. Bueno. ¿Tú? Ah. ¿Pero vos quién? Ok. Bueno. Está bien. Está liso. Cerrado. Muy bien. Y acá me imagino que es cerrado también si estaba el loco ese. Listo. Creo que yo estaba... Ok. ¿Esto qué es? Bloque B. Vamos para allá. ¿Yo puedo grabar esto? Tipo... Están todos a la chapa. Registro para la posteridad. Cerrado. Uno de estos se va a abrir y la voy a pegar. ¡Wow! Si me acerco. Oh, amigo. ¿Qué te pasó? Bueno. Ok. Eras buenito. Era cuestión de acercarse. ¿Y vos qué te pasó? ¿Cómo? Si dentro me vas a hacer bosta, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, se está yendo todo al diablo. Yo voy a retirarme de esa celda. Buenas. O sea, la puta que lo parió. O sea, la puta que lo parió. Ah, están en pelotas. Listo. Ahí está. Censurado por las barras. No, 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 no. Dejeme salir. Dejeme salir. Y si. No está muy lejos de lo que vi. ¿Qué tenemos acá? Bloque B. Boludez. Es que hay acá. La celda, como en corriente. Yo se va. Ay, la concha de la lora. Pedazo de mierda. ¿Qué es que voy a hacer? ¿Qué fue eso? No sé. Hice como un esquive. Va a salir alguien acá, ¿no? Costadito. Costadito. Nadie. ¿Qué tenemos acá? Nada. Acá. ¡Uy, la concha de la lora! ¿Por qué tengo la cámara apagada cuando sale la celda que está oscura? Listo. ¿Vos estás bien? ¿Vos te vas a tirar encima también? No. Estaban esperando por nosotros en este lugar. Billy ha entendido. Bueno, bien. Creo que Billy es conocido. Uy. Ah, vos sos el que te estás dando la cabeza contra la pared. Sano, ¿eh? Sano. ¿Vas a hacer algo acá? No, no, no. Ah, es una celda con un corriente. Nada para ver. ¡Uy, la concha! Ah. Basura. Ah, Dios. Bien. ¿Alguna... Alguna foto me puede salir de acá? ¿Vos estás bien? Ok. Bueno. No me voy a preguntar más. Si te bloqueo. ¿Cómo te vas a pegar contra una pareja a la que no podés llegar? Ja, 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 ja. Rompiendo el juego. Ah, me cago. ¿Qué es eso? ¿Alguien en la cama? Ah, puedo entrar. ¿Estás bien? Bueno, te voy a dejar descansar, imagino. ¿Acá qué hay? Ah, acá podemos salir. ¿Y acá? Nada. ¿Y acá? Ah, este me asustó antes. Listo, vamos a salir, vamos a salir. ¿Qué carajo pasó? Ah, cambió el sonido y dije, ya está. Había alguien, se me acabó la batería. Vámonos. ¿Qué sé yo? ¿Quién está acá arriba? Ay, la concha de la lora. ¿Vos te estás coj*** de cadáver? Viola, eh. ¿Conmigo? ¿Qué está de mal conmigo? Dios. Bala, bala, ahí. Bala. Sí, sí, vos estás enfermo. ¿Qué? Hey, vos. Eh, no. Chao. Tengo que ir ahí a ver qué carajo pasó. ¿Qué tal, señor? Descanse, descanse. crossed. Ch立て. White. No, no, no. Cuatro. No, no. Gracias por ver el video.